Si has perdido tu tiempo conmigo Si no soy en tu vida el motivo para sonreír Puedes irte, la puerta está abierta Yo seré al que más le duela Porque yo te quiero de verdad Si no soy lo que tú esperabas No te culpo si ahora te marchas muy lejos de mí Solo quiero pedirte una cosa Que no olvides jamás por hermosa Los besos y el amor que te di Y que Dios te cuide en tu camino Y deseo que seas feliz Mientras yo aquí me quedo solito Destrozado y muriendo por ti Si tu amor ya no me pertenece A la fuerza no lo quiero tener Pero quiero decirte una cosa Como yo nadie te va a querer Ay corazón Y aunque me muera de dolor Es mejor decirte adiós Mamacita Dices que estás enamorada De alguien al que le entregas el alma Y ese no soy yo Aunque para ti soy muy poca cosa Si es así puedes marcharte ahora Aunque duela sé que es lo mejor Y que Dios te cuide en tu camino Y deseo que seas feliz Mientras yo aquí me quedo solito Destrozado y muriendo por ti Si tu amor ya no me pertenece A la fuerza no lo quiero tener Pero quiero decirte una cosa Como yo nadie te va a querer